Queridos, muy buenas, yo soy Panzertide, hoy hablaremos del evento pirata en Brawl Stars, ¿estará de vuelta? ¿Cuándo llegará? No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, se suponía que tenía que ser de navidad. Pero bueno, antes de iniciar chicos, quiero agradecer que varios suscriptores en los videos de ayer y antes de ayer hicieron comentarios preguntándome, Panzer, ¿cuándo sale el evento de los piratas? Y claro, Dani mencionó esto en la última Brawl Tag, pero no mencionaron nada más. Y Supercell comentó que no tendríamos cosas relacionadas a piratas en esta última navidad, y que el evento pirata iba a ser diferente, o sea, separado. O sea que tendríamos una actualización con temática de piratas, ¿eh? Y no necesariamente en navidad, como es costumbre por aquel entonces. Yo creo que Supercell está haciendo lo correcto. Lo que es de navidad en navidad. Lo que es de piratas, pues en el tiempo o momento preciso para esa temática, ¿correcto? Porque en la vida chicos, alguien pondría piratas en una navidad, ¿verdad? O sí, no tiene sentido. Pero Supercell lo hizo. Pero solo una vez, ¿eh? Porque esto ya no puede ocurrir. Y bueno, entonces, como que Supercell ha retirado las skins de piratas de navidad. Que, a decir verdad, esto es algo confuso, incluso para cualquiera que sea nuevo en el juego. Porque se preguntará, ¿cómo que skins de piratas en navidad? Y bueno chicos, entonces, ahí no tendríamos más skins de piratas en navidad, ¿eh? Porque no tiene nada de relación. Es por eso que el tema de piratas prácticamente tendrá una actualización aparte, ¿eh? Y claro, por ahora, dudo mucho que llegue el evento de los piratas. Porque ya en pocos días, inicia una nueva temporada. Con un nuevo brawler cromático funk. Entonces, creo que el evento de los piratas llegaría en una próxima actualización. Probablemente chicos, ahí tendríamos más skins. Y claro, algunas otras cosas más en ese futuro evento. Ahora, otra cosa muy interesante es que en ese evento pirata, probablemente chicos, Supercell traiga nuevos modos. Recordando que la última vez en los piratas, ahí tuvimos un mapa increíble con una temática de piratas, ¿eh? El barco de Darryl. Muy interesante, ¿eh? O sea, el mapa fue fantástico, ¿correcto? Sería increíble que retorne ese mapa donde aparecía un Kraken y cosas así. Junto a las skins, obviamente. Pero bueno chicos, tras eso, Dani dijo que los piratas de Brawlidad tendrán lugar en un evento de piratas. Es decir, muy aparte, muy diferente a lo que llegó en la Brawlidad del 2019. Pero, ¿qué puede estar llegando aparte chicos de los nuevos modos de juego y skins, eh? Pues justamente vamos a tocar ese punto. Y claro, una vez que tengamos el evento de piratas, es muy probable que ahí finalmente tengamos el tan ansiado remodel para Penny, ¿eh? Y claro, recientemente tuvimos el remodel para Jessie, ¿eh? Entonces, yo creo que el próximo remodel llegaría sí o sí para Penny chicos, ¿eh? Porque en un entonces Frank dijo que ahí tendríamos el remodel para Jessie, para Penny, para los bots, entre otras cosas más en su lista, ¿correcto? Y claro, creo que sería un buen momento chicos para lanzar el remodel para Penny, ¿eh? Ya que tendría lugar en ese evento, ya que ella es una pirata, ¿eh? Es parte del trío de los piratas, Penny, Dick y Darryl. Entonces, probablemente chicos decidieron crear un nuevo evento para los piratas para dar lugar también al remodel a Penny. O sea, ahí tendríamos tres Brawlers piratas que fácilmente chicos podrían destacar en la próxima actualización de piratas en Brawl Stars, ¿eh? Entonces, en esa actualización tendríamos un probable remodel para Penny. Y que realmente es algo que la comunidad lo está pidiendo mucho, ¿eh? Además, tendríamos algunas skins para esos Brawlers. Tal vez una skin de Capitán Penny, por ejemplo. Porque Penny parece ser la líder de ese trío de piratas. Y claro, no podría faltar el nuevo modo de juego exclusivo para eso, ¿eh? Porque ahí teníamos el robo de regalos que, claro, era Navidad. Pero tampoco no tendría tanto sentido tenerlo de vuelta en un evento de piratas. Entonces, en reemplazo, podría traer un modo exclusivo para eventos de piratas, ¿eh? Ya que a lo largo de los meses, el juego ha ido evolucionando tanto, chicos. Ha ido evolucionando demasiado. Entonces, claro, es casi obvio que crearían uno nuevo. Entonces, sería oportuno que Supercell lance un nuevo modo diferente. Y en ese mapa pongan barcos, crackens y cosas relacionadas al fondo marino, ¿eh? Quizás un modo de esponja. No, 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 creo que eso no, ¿eh? Pero que tenga mucha relación a los piratas, ¿correcto? Guerra de cañones, guerra de piratas. Tal y como en ese momento llegó, pero mejorado, ¿eh? Porque, por ejemplo, sería muy genial que crearan un mapa dividido en aguas, ¿eh? Y ahí mismo se iniciara la guerra de piratas. Claro, ¿no? Y ahí va cruzando de lado a lado los Brawlers en el mapa dividido por el agua. O sea, solo son ideas, ¿correcto? Pero me gustaría saber qué esperan ustedes en ese evento pirata. ¿Y cuándo creen que llegaría? Esperemos que no tarden tanto, pero presumo que podría llegar en dos temporadas más. Sin embargo, la comunidad viene esperando por mucho tiempo el remodel a Penny, ¿eh? Incluso algunos hace un par de meses ya estaban muy ansiosos por ver a la nueva Penny. Pero lamentablemente no llegó. Pero lo que sí había llegado fue el remodel a Jessie, ¿eh? Muy cambiada, por cierto, ¿eh? Pero estuvo bueno. Sin embargo, el remodel a Penny se quedó estancado, ¿eh? Incluso la comunidad en ese entonces empezó a comentar en las redes sociales de Brawl Stars del por qué no había remodelado a Penny. Era lo que estaban esperando. ¿Cuándo llegará? Y bueno, chicos. Yo creo que en ese evento de los piratas es muy probable que por fin llegue el remodel a Penny, ¿eh? Pero me gustaría saber qué opinas. ¿Crees que Penny merece un remodel? ¿O simplemente algunos lo están pidiendo porque Frank dijo que llegaría el remodel a ella? Y a Jessie, obviamente. Solo por ahora nos queda, chicos, estar muy expectantes a lo que pueda acontecer al futuro del juego, ¿eh? Ahora mismo, en unos cinco días aproximadamente, ya estaremos recibiendo al nuevo Brawler cromático Funk. Que también está rotísimo, ¿eh? Realmente espero que la mayoría compre su Brawl Pass y pruebe al nuevo Brawler. Juegue con él en su mismo ambiente retro, ¿eh? Que como dijeron ellos mismos, los del equipo de Brawl Stars, esto es un homenaje a los videojuegos retro, ¿eh? Y bueno, las skins llegarán y el nuevo modo de juego también, que están recontra espectacular, ¿eh? La verdad, para mí, las dos temporadas que de una manera me marcaron fueron de la temporada de Roof y esta temporada que será de Funk, ¿eh? ¿Cuáles fueron las de ustedes? Y bueno, gente, espero les haya gustado el video. Yo presumo que, como dije hace un momento, el evento de los piratas estaría llegando en una o dos actualizaciones, ¿eh? Porque, repito, ya está llegando la actualización de FAQ, ¿correcto? Y no sé si próximamente estaría llegando, porque también tenemos el año nuevo lunar que también está a muy poco, ¿eh? Bueno, en fin, quizás tarde un poquito más. Igual aquí en el canal estaremos informando lo que acontece en el juego. No olvides dejar tu panzer like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.